Gracias a los tres ponentes y muchas gracias por su ponencia, porque ha sido muy interesante. Abrimos un espacio de preguntas. Bueno, aprovecho mientras la sala piensa, cogiendo al hilo de lo que has dicho tú, como era una de las preguntas que hacíais los técnicos, cómo nos hemos de posicionar, yo creo que es muy importante que los que trabajamos en el campo de los abusadores y de las víctimas no tenemos que escandalizarnos de nada, hemos de saber estar neutros como profesionales, como decías tú, y es lo único y comprender que es un fenómeno de la humanidad, que evidentemente censuramos, pero cuando tienes el fenómeno lo has de procurar entender. Y para las víctimas también es muy importante esto, porque yo he pensado transmitiros que cuando ves una víctima, lo primero que dices es, esto existe, te ha pasado a ti, nosotros tenemos experiencia de niños que les ha pasado y los hemos podido ayudar. Yo ahí siempre he cogido un poco, siempre hago la comparación entre el modelo médico, nadie dice, ¡ah, tiene un cáncer tú! ¡Vaya canceroso! Eso no se dice, y si te han de cortar una pierna cuando tienes diez años, tampoco ves un equipo que te mira con cara de, ¡hostia tú lo que te ha caído! Y creo que el abuso tiene la cosa que nos moviliza tanto a todos y a nivel social, que es muy propicia al escándalo. Y creo que si somos profesionales, hemos de abogar porque incluso socialmente se anule el escándalo y la histeria colectiva. Quería decir eso. Bueno, mi pregunta, bueno, primero tengo un comentario y después a raíz de este comentario una pregunta. Hace poco tiempo existe una jornada dirigida a profesionales forenses en que se trataba el mismo tema y había una ponencia en que un juez nos hablaba de la última modificación de la ley sobre cuándo es legal o cuándo no es legal mantener relaciones sexuales o cuándo es considerado esto, si hay atenuantes o no hay atenuantes. Entonces, curiosamente, nos llamó la atención. Por una parte, cuando nos explicó a nosotros que la mayoría éramos médicos, que la ley no era totalmente específica, no relataba cuándo eso era considerado o no un abuso, sino que decía que habrá que valorar las diferencias de madurez o la similitud o no de las personas en algunos casos para considerarlo atenuantes. Claro, esto en principio, yo recuerdo cuando lo escuché que pensé, fíjate, qué interesante, ¿no? Están dejando la ley un poco abierta a poder hacer un traje a medida para cada caso, ¿no? Pero, curiosamente, luego, cuando nos habló de casos de jurisprudencia, nos explicó que esto, o sea, los jueces primero no pedían ayuda, en muchos casos, no pedían ayuda a peritos, ¿no?, que pudiesen valorar esta determinada situación y, es más, habían llegado a ocurrir, por ejemplo, ahora mismo recuerdo una de las jurisprudencias que explicó que un hombre de 30 años boliviano había mantenido relaciones sexuales con una chica de 15 años boliviana y que, en aquel, bueno, como era un caso de audiencia en que había tres jueces, pues, por dos a uno, ¿no?, se consideró que había una similitud cultural, con lo cual, en este caso, digamos, no se consideró, bueno, se consideró un atenuante, no recuerdo exactamente cómo era estaba la cuestión. Claro, allá quedamos muy alarmados, ¿no?, de pensar cómo esta ventana abierta para poder hacer un traje a medida, ¿no?, de poder estudiar cada caso podía hacerse. Entonces, claro, por otra parte, aquí, y esto es algo que ha surgido, yo creo, de una o de otra manera en todas las ponencias, es decir, desde el punto de vista clínico, ¿no?, los profesionales sí que tenemos la manera de poder tener una impresión de cuál es el grado de madurez, ¿no?, de un niño, de un adolescente o incluso de un adulto, ¿no?, pero a nivel pericial, es decir, a nivel pericial y cara a informar a los jueces para que apliquen sus atenuantes o para que tengan una situación que yo conozca, no hay ninguna manera, ¿no?, de poder medir de una manera fiable la madurez emocional o la madurez psicosocial, como decían antes, de las personas y de los adolescentes también, ¿no? Lanzo la pregunta, ¿no?, el resto de personas, los profesionales que os dedicáis a ello, ¿qué instrumentos utilizáis?, ¿no?, ¿cómo se… a nivel clínico y a nivel individual me queda claro, ¿eh?, pero a nivel pericial… Nosotros, Natura, no somos de parte, por lo tanto, a nivel de perito no participamos, pero sí hemos tenido ocasiones en que, desde juzgados, se nos ha solicitado una evaluación antes de que se celebrara el juicio para ver un poquito el nivel de riesgo que daba el chico porque tenían dudas de hacia dónde tirar el internamiento, no internamiento, el tiempo, no el tiempo. O sea, si eso es algo, empleamos el EIN, pero para adolescentes. Para adultos sé que a veces es muy difícil situaciones de chicos o relaciones de violaciones graves de un amigo de la familia con la hija adolescente de 15 años decir que tenían una relación amorosa cuando el caballero tenía 35 años y la adolescente 15, entonces, y que ahí no había abuso porque era una relación consentida por ambas partes. Se te ponen los pelos como escarpias cuando la supuesta víctima tiene un trauma, está yendo a tratamiento y lo ha vivido como una violación, no como algo consentido. Estas cosas pasan. Bueno, quizás, para afinar un poco lo que decías, debe ser pensando a partir de la cierta madurez adolescente sexual, porque en pequeño sí que queda claro que la diferencia de cinco años o de etapa del desarrollo, que tiene una mentalidad diferente, sí que queda claro cuando es un abuso, aunque no haya coacción, porque son dos mundos o dos momentos muy diferentes. De hecho, al final no lo explicaste, ¿no? Creo que dijiste, bueno, igual hablaremos de cuando entre menores consideramos un abuso, ¿no? Que, bueno, que, insisto, a criterio del sentido común parece evidente, pero a criterio de alguien que ha trabajado en una unidad y que esto lo ha visto no tanto. Y claro, también es cierto que en ocasiones, ¿no?, por ejemplo, un chico de 15 años, ¿no?, con una parálisis cerebral que tiene serios problemas de impulsividad, ahí está muy claro la dificultad de madurez, ¿no?, pero en algunos casos en que no hay una patología orgánica ni cerebral y que tampoco hay un trastorno de conducta muy evidente, es decir, a veces puede ocurrir que un adolescente de 17 años, ¿no?, a lo mejor tenga una madurez emocional o psicosociológica de 12, ¿no?, y eso hay que estudiarlo e incluso a nivel pericial hay que poderlo plasmar, ¿no?, y en adultos a veces también, ¿no?, lo que pasa es que también a veces piensas, joder, si al final seguramente todos los agresores estudiamos su madurez emocional y psicoefectiva, probablemente nos encontraríamos con que verdaderamente el 80 o 90% no, no sé. Perdón, déjame contestar porque pienso que, a ver, hemos dicho toda la sesión que lo que hace el abuso no es la madurez del abusador, porque un psicópata también puede ser muy inmaduro, sino la posición de la víctima, eso para empezar, o sea, decimos aquí. Después, en el consentido compartido, ¿vale?, sí que puedes entrar a valorar, bueno, pero si una niña de 10 consiente, entre comillas, que es rarísimo eso, que un chico de 17, que hay casos así peculiares, ya es más difícil de decidir, pero si el chico de 17 años tiene un ligero disminución psíquica, pero tiene genitales y tiene testosterona y tiene conductas, porque también iba a decir, lo que aturde a la sexualidad del pequeño es la diferente presentación de la sexualidad del más mayor, aparte de que no esté consentida o no sepa de qué le va. O sea, yo creo que ese planteamiento que dices tú debe valer para casos muy, bueno, ya nos dirán los de la justicia, muy pocos casos. Nos hemos de mantener en la cuestión de que no ha habido consentimiento en la víctima o que no estaba involucrada en una igualdad de relación y de reciprocidad en el juego, pienso. Yo solo por apuntar una historia de cuál es un poco detrás la reforma, España era uno de los países dentro del Consejo de Europa y de la Unión Europea donde la edad de consentimiento era más baja, estaba en 13 años y entonces se cambia a los 16. Y esto es algo que se había denunciado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y también por aprobar diversos convenios del Consejo de Europa y directivas europeas. Pero hubo un debate y, por ejemplo, es un debate abierto, yo creo que es un debate abierto en la sociedad. Me acuerdo que el catedrático emérito ya de Sexología de Salamanca, Félix López, indicó que podíamos caer en riesgo también de criminalizar comportamientos en determinadas culturas de relaciones sexuales tempranas. Y entonces introdujo esa excepción que al final queda un poco a la discrecionalidad. También me gustaría apuntar que yo creo que los jueces no tienen formación para poder entrar en esos debates que realmente necesitan el asesoramiento de otras personas. Y probablemente se presenten peritajes diferentes, como suele pasar muchas veces. Tenemos una última pregunta. Yo quería simplemente entrar en esta aportación porque nosotros estamos trabajando actualmente sobre este problema y muy brevemente, o muy brevemente porque es realmente muy complicado. Pero si la pregunta explícita es cómo se evalúa en términos periciales la madurez psicosocial, pues la respuesta es breve y concisa. No es un gran sistema, pero lo que los psicólogos sabemos hacer y los otros profesionales que lo hacen también, porque esta decisión también la toman médicos que tienen que operar a niños, no adolescentes, que rechazan el tratamiento y que pueden utilizar lo que ellos llaman la idea del menor maduro para que pueda realmente rechazar, en fin. Pero no quiero irme muy lejos de ahí. Brevemente, evaluar la madurez psicosocial tiene tres vías. Una, la clásica de la entrevista y de la valoración individual, clínica, que tiene que fijarse en la inteligencia, en primer lugar, que tiene que fijarse en tres rasgos de personalidad básicas que se pueden evaluar, la impulsividad, la busca de sensaciones, la identidad, etc. Eso se puede evaluar mediante las artes o técnicas que tenemos los psicólogos y los peritos. Segundo, a partir de muchas escalas que se utilizan derivadas del MPI, del MAZI, que permiten hacer esas evaluaciones. Y, en tercer lugar, hoy ya hay un instrumento específico que se llama el SIMAS, que es para evaluar madurez en un sentido estricto. Pero es verdad que todo esto son técnicas, como el resto de técnicas, que aportan una seguridad al profesional. Y lo primero que hay que hacer es comprender bien el significado de la palabra madurez psicosocial. Porque muchas veces estos términos están formando parte de una especie de nebulosa donde autores como Piaget o Erikson, en los años 50 del siglo pasado, dijeron cosas sobre esto. Desde entonces a hoy ha habido pocos avances. Pero la pregunta es muy, muy importante. Porque la única forma de contrastar la idea de la limitación de edad, que es una reglamentación y que está en la ley, básicamente por razones de seguridad jurídica, es precisamente lo que todo el mundo habla habitualmente. Y es que hay jóvenes de 18 que pueden tener una madurez psicosocial menor que su edad cronológica, y a la inversa. Y ahí está el punto de inicio del problema. Espero que en el futuro haya mejores técnicas. Pero es lo que se dispone. Muchas gracias a todos y continuamos con las tablas.